un leocana 8 1 la cabeza lleva al cuerpo un solo rey gobierna a un pueblo nace la autosatisfacción sexual no se disfrace nacimiento del tablero no ir a paseos ni bailes de máscaras hay mucha envidia persona va corriendo su mujer le busca en esta letra habla obatala orula ochun oke elegua chango ogun agayu echu oba y nanaburuku es muy cierto que la cabeza lleva al cuerpo por muchos motivos primeramente porque dentro de la cabeza está la mente está el cerebro los sentidos allí nace la vida ya que estando ahí el cerebro es el motor principal el que da las órdenes para que los demás miembros se muevan para que trabajen de modo que la cabeza lleva al cuerpo y cuando usted es cabeza de una casa cabeza de un país de una empresa usted es necesario para que todos los demás se muevan usted viene a ser el miembro más importante de ese país de esa empresa o de o del hogar porque usted es el que mueve a los demás porque usted es el que piensa y ordena de modo que de las órdenes que usted dé de la manera como usted piense depende el bien el buen o mal funcionamiento de ese grupo si usted piensa mal todo lo que allí suceda será malo y de allí la gran importancia que tiene pero usted como cabeza no puede estar prestando la atención a todo lo que los demás vengan a decirle ya que unos tratarán de que usted haga cosas buenas y otros tratarán de que haga cosas malas para beneficio de ellos mismos cuídese porque siendo ustedes a cabeza es el responsable de que las cosas buenas o malas que sucedan allí se efectúen y después usted solo es el que va a caer y la responsabilidad será sobre sus hombros y terminará pagando por todos por haber escuchado malos consejos y por no haber sido una buena cabeza por no haber sabido pensar bien en beneficio de los demás por eso dice que un solo hombre salva un pueblo porque usted sabiendo que lleva control de todo esto sabiendo que es a usted a quien van a aplaudir o a quien van a culpar debe cuidarse mucho de estar escuchando los consejos que le den otros en este odú nace la autocomplacencia sexual y esto conduce a consecuencias muy graves de salud y destrucción el sexo debe ser utilizado como dios lo dispuso porque para eso se hizo mujer y hombre están autorizados para ello guardando siempre las reglas de la decencia y lo moral usted nació para cabeza pero tiene que saberla usar dice la letra que usted será pobre cuando el mar sea pobre esto quiere decir que usted nunca va a ser pobre porque el mar es rico y siempre y jamás lo dejará de ser cuando esta letra sale se unta cascarilla en la frente al a la persona porque aquí dice obatala que tiene que respetarle ya que usted es su hijo un leocana es la cabeza que lleva el cuerpo usted es una persona delicada del estómago cuídese y hágase ver usted nunca debe burlarse de personas que tengan defectos físicos porque si usted lo hace usted se va a volver peor que ellas su signo es de aventuras y ya sabemos que el aventurero no es bien visto en ninguna parte porque jamás tienen estabilidad busque usted estabilidad para que esto no le suceda y piense las cosas antes de hacerlas como ya se ha dicho usted es una persona enfermiza del estómago por lo que usted debe tener mucho cuidado con lo que come y no comer cosas que le hagan daño para ese dolor que está sintiendo en el vientre se le puede presentar una arrogación y de esta manera evitar esta enfermedad usted está atrasando atrasado y pasando problemas y está creyendo que le han hecho un daño pero no es así obatala dice que haga evo que le debe comer a su cabeza un par de palomas porque lo que usted tiene es cosa de su ángel de la guarda procure estar vestido de blanco porque ese es el color de obatala y no consuma bebidas alcohólicas porque el licor es una cosa que detesta obatala no llore miseria ni tampoco deje que nadie venga a llorar miseria delante de usted porque eso le trae un gran atraso a usted cuando más necesidad tenga póngase a reír póngase contento para que el ángel de la guarda le acompañe tenga paciencia tenga resignación por ningún motivo usted debe coger algo ajeno que le dieron a guardar si usted realmente lo necesita entonces pídale al dueño cómprele o réntele pero no coja sin autorización tenga mucho cuidado con enredos de líos pasionales porque eso es terrible para usted no le guarde rencor ni odio a nadie porque eso solamente lo que hace es ensuciar su alma llenándole de sentimientos bajos si se le llega a perder algo tenga paciencia no reniegue no se incomode porque debe ser al mal tiempo buena cara tenga especial cuidado con su garganta porque está propenso a padecer de ella no sea una persona ingrata con sus semejantes al que le haga un bien paguele con otro bien reconozca el favor agradezca por su parte usted no espere nunca cuando usted haga un bien que le paguen ni que le mencionen siquiera lo que salió de sus manos lo que usted hizo olvídelo usted es una persona envidiada no se preocupe peor para para la persona que le envidia a usted y no se preocupe que usted nunca va a ser pobre ya lo dice la letra que usted será pobre cuando el mar lo sea y eso quiere decir nunca usted con el tiempo tendrá que ser santo piense en esto y decídase usted mismo analice para que después usted no diga que nadie le obligó actualmente usted está adorando a un santo siga así pero trate de averiguar cuál es su ángel de la guarda para que así usted le adore a él y él no se resienta si usted no tiene casa propia no se desespere usted no se ha de morir sin tener casa propia por lo mismo que en este Odún habla Orula que es el sabio de los orichas y que al parecer le está protegiendo a usted dice que con el tiempo usted será adivino es decir que por medio del Dilogún o por medio del Écule si usted llega a ser babalao adivinará no tenga en su casa a una persona que sea renegada maldiciente porque esta persona lo que va a hacer es atrasarle a usted usted correrá una aventura ojalá esta aventura sea buena si usted nunca ha tenido hijos va a tener una niña si está soltero o soltera se va a casar pero tenga paciencia usted es un poco mediocre en lo que hace o sea quiere decir que a usted no le importa si le queda bien o malas cosas y usted debe procurar que lo que usted haga suba en calidad esfuércese un poco más trate de hacer lo mejor acuérdese también que esa hija que usted va a tener será protegida de Obatalá usted es una persona que le gusta dar consejos pero se descuida en usted mismo así que es primero poner en práctica lo que aconseja a otros en usted mismo así usted es quien saca más provecho también aquí habla que usted es una persona oportunista y esto no está bien porque la persona oportunista es mal vista y nadie le quiere a su lado el oportunista se deja ver rápido y trae malas consecuencias usted es una persona que logra lo que desea porque es perseverante y terco pero por ser así usted es muy criticado muchas personas creen que son superiores a usted aunque no lo son usted es una persona que ha sufrido y muchas veces usted expresa cosas que los demás le parecen extrañas pero no puede hacer nada porque usted así es como ve las cosas es decir así es como su corazón se siente sus pensamientos son efectivos y pocas veces se equivoca cuidado porque se le puede presentar unos líos que tiene que ver con papeles y esos papeles tienen la propensión a llevarle ante la justicia por eso lea primero antes de firmar y sobre todas las cosas no sea infiel porque el infiel no tiene derecho a nada más que a problemas usted va a recuperar unos bienes que están a punto de perderse tenga paciencia tenga fe pero acuérdese que tiene que hacer Eboa o Batalá y Alehuá usted nació para cabeza es decir donde quiera que usted vaya siempre va a estar dirigiendo las demás personas confiarán en usted en sus pensamientos porque a usted todo le sale bien pero acuérdese que no puede volverse loco con los primeros éxitos use bien su cabeza un leocana por osobo dice o tonú que quiere decir paralización de los astros y por esta paralización de un momento a otro usted puede verse sin trabajo sin casa pasando necesidades y paralizado por un tiempo indefinido en fin es la paralización de todo lo que se mueve luche haga Ebo al fin y al cabo todo esto va a pasar y usted se va a levantar con iré un leocana significa bienestar larga vida todo lo bueno que Olofi pueda poner en sus manos pero el bienestar puede ser transitorio tenga en cuenta que un leocana es larga vida y en una larga vida se pasa lo bueno y se pasa lo malo porque no todo en la vida puede ser bueno ni todo en la vida puede ser malo ni solo se puede tener momentos de alegría ni solo se puede tener momentos de tristeza hay veces que cuando llega lo bueno suelen ser en los últimos años de la vida la letra marca mala suerte contrariedades desconfianza trate de no disgustarse y menos con otras personas usted debe tener mucho cuidado con los accidentes debe tener cuidado que no le muerda un perro u otro animal haga lo posible por no embarcarse en este tiempo no sea violento no vaya a parar en manos de la justicia evite levantarle la mano a otra persona no guarde nada de nadie sin antes revisar qué es es mejor ponga un pretexto y no reciba lo que le den a guardar para que la justicia en un momento no vaya a llegar a su casa empiecen a registrar y vaya a hacer que encuentren cosas robadas o cosas prohibidas por último sea consciente con su esposo o su esposa trátele bien un le rige la cabeza la mente y el corazón a usted no le dan el mérito que usted se merece usted es el culpable de esto por pasarse de noble con quienes no se lo merecen usted es una persona de pensamientos efectivos sueños claros pero es una persona angustiada esto quiere decir que todo le cuesta lágrimas y sufrimientos porque a usted siempre le pagan mal pero a usted eso se le olvida enseguida y sale de un lío para meterse rápido en otro lío ni porque esté muy disgustado usted llegue a desearse la muerte no sea soberbio debe respetar porque la vida no es suya la vida es de Olofi y debe usarla bien usted no tiene suerte para las amistades a pesar de quitarse la comida de su boca para dárselo a los demás se pasa de generoso y esas personas a quien usted les hace un bien serán sus peores enemigos los que hablarán mal de usted y los que le difamarán y atentarán contra su honor controle su orgullo ya que este puede ser lo que le lleve a la destrucción nunca haga alarde de que usted sabe o de lo importante que usted puede llegar a ser o es y como usted es una persona que le gusta las aventuras hará viajes fuera del país pero acuérdese que mientras usted más humilde sea le irá mejor un leocana en Osobo le dice que no se fije en una mujer que sea ajena que no coja lo que no es suyo que no disponga de lo que le den a guardar cuídese de dejar basura montonada en los rincones porque esto le atrasa cuando a usted le llamen antes de contestar primeramente mire quién es usted no puede ir a ver enfermos porque puede haber un cambio de cabeza no se moje con agua de lluvia no le cuente sus cosas a nadie ruéguese la cabeza habla de intranquilidad no ande con cenizas sobre usted ni se amarre en nudos en el cuello no suba escaleras de caracol ni baje a sótanos cuidado le pueden robar no se asome por huecos no sea curioso porque la curiosidad le puede resultar mal no coma mondongo ni maní ni boniato ni nada de un día para el otro le amenaza la paralización de todo en ano se habla de padecimientos del vientre dolores y padecimientos de la vista colitis cuídese su garganta postración por largo tiempo padecimientos de la cabeza y el corazón en general un le en iré significa larga vida y bienestar habla de recuperación de bienes que están a punto de perderse habla de risa llanto y enfermedad aunque sea cuando esté viejo usted tendrá que llegar a coronar ocha evoces rogación de vientre rogación de cabeza con dos palomas darle de comer al ángel de la guarda de la persona evo al pie de obatalá con marca de ocho en todo evo al pie de eleguá evo con telas y ropa fina collares baños con agua leche prodigiosa manteca de cacao algodón en fin todo lo que sea de obatalá aquí es el nacimiento del tablero a té dice esta letra que usted está visitando un lugar en el que usted piensa tener relaciones amorosas con una persona tenga cuidado que puede ser descubierto pues hay una persona que le han puesto a que le vigile no vaya a paseos ni a bailes de máscaras porque no le conviene si usted es extranjero el que se está mirando se le dice que debe tener cuidado en su trabajo porque le quieren hacer un daño para que le voten y verle pasando trabajos y todo esto es por envidia pero si hace la rogación no le pasará nada y usted se pondrá bien usted debe mudarse de un lugar donde está a uno cerca del río o de una zanja su marido está buscándole y su madre también atienda su casa y a los santos usted ha corrido mucho vaya para su casa tranquilícese cálmese corresponda a su marido porque los dos están muy atrasados ocúpese de su casa para que un mayor de usted no le niegue la protección ni le dé la espalda porque usted siempre ha contado con él usted está buscando una cosa Ogún le reclama a usted y va a gobernar si en su casa hay un enfermo tenga cuidado que se puede morir porque la muerte le está mirando no porfíe no discuta dele gracias al sueño que usted tuvo anoche dele de comer a un difunto investigue quién es atiéndale a un encargo que él quiere hacerle o que ya le hizo cuide y respete a su padre dele de comer a su cabeza no se demore si es Aguo que ponga a Changó seis días en el patio con Amalá una bandera pupa o ti y le tocará a Shere o se amaraca esos seis días y ganará una guerra que tiene tenga cuidado con un hombre o mujer que le persigue sea obediente para que Egun no se le lleve a usted ustedes son tres hermanos y viven en lo alto Evó un pañuelo blanco un paquete de alfileres o Wolameni pelos de perro Historia Opataki Había un rey que tenía un criado y este era de toda su confianza el rey se encontraba enfermo y la gente por envidia le hicieron saber al rey que necesitaba al criado para la rogación porque él tenía la culpa de su enfermedad el criado se puso a cantar y en su canto decía que ellos estaban equivocados y que él era hijo de un rey Historia Opataki Ate era la mujer del elefante y un día Orula se robó a Ate al saberlo el elefante se indignó de tal manera que salió furioso con ánimo de darle muerte a Orula este se enteró enseguida hizo Evo con tunas y cercó toda la casa con bastantes tunas cuando el elefante venía tumbando árboles y casas furioso al llegar a casa de Orula se fue tan fuerte sobre la casa que se le enterraron con todas las espinas de tuna en el cuerpo el elefante empezó a darse manotazos con el fin de quitarse las espinas hasta que el pobre cayó muerto tan pronto Orula se dio cuenta de que se murió le cortó el rabo y los colmillos para hacer hirofa y se puso a cantar nacimiento del tablero en obéate a la persona le gusta masturbarse y 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